Hola que tal amigo, yo soy el Dios de los Deportes, el canal que marca la pauta deportiva en Perú. Hoy veremos las noticias con respecto al jugador que la Federación Peruana de Fútbol ha encontrado en el fútbol inglés y que tiene ascendencia peruana y se apunta a ser el reemplazante de Cristian Cueva. Este jugador es un 10 clásico y tiene mucha proyección, aún tiene 17 años y ya tiene contrato. Cristian Cueva es el 10 titular de la selección peruana y se ha adueñado del puesto debido a sus buenas actuaciones, sin embargo en la actualidad no tiene un recambio natural en su posición, a pesar que habían muchas expectativas por Jairo Concha y Rodrigo Vilca, ambos centrocampistas no han podido consolidarse hasta el momento. Sin embargo en el fútbol inglés juega un futbolista con raíces peruanas, que podría ser el futuro volante creativo de la blanquirroja, Ryan Chávez Muñoz. En esta nota te contamos todos los detalles de su carrera. ¿Quién es Ryan Chávez Muñoz? Ryan Chávez Muñoz tiene 17 años y solo tiene la nacionalidad inglesa, sin embargo tiene ascendencia peruana debido a que su abuelo paterno nació en nuestro país. Por ello la Federación Peruana de Fútbol ya habría iniciado contacto con el entorno del futbolista, según lo dio a conocer peruanos en el exterior. Actualmente milita en las divisiones menores del Southampton Fútbol Club y tiene contrato con este equipo hasta junio del 2023. Esta temporada el volante creativo ha disputado 8 encuentros y ha anotado un gol en el torneo sub-18 de la Premier League. Su hermano también juega en Inglaterra, Ryan Chávez Muñoz tiene un hermano que juega en un equipo de Inglaterra. Se trata de Luke Chávez Muñoz, quien tiene 14 años, se desempeña como volante central y pertenece al AFC Bournemouth, club que pertenece actualmente a la tercera división de dicho país. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan del gran trabajo que está realizando la Federación Peruana de Fútbol, identificando a jugadores que tengan algún vínculo con Perú, para ver si los toman en cuenta en un futuro para nuestra selección. Ya han encontrado a muchos jugadores menores que tienen una gran proyección y lo están familiarizando con Perú. Bueno, sin más me despido, yo soy el Dios de los Deportes y nos estaremos encontrando en otras noticias. Suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, chao, cuídense.